Gracias por atendernos, ¿cómo estás? Buen día, Diego. Buen día, Pablo, ¿cómo les va? Muy bien, un gusto. Muy bien. Diego, bueno, contanos un poco cómo va a ser este ciclo de charlas. Bien, les cuento un poco. Nosotros, desde el programa Enriquecimiento Productivo, tenemos como objetivo acompañar a los pequeños productores y llevarlos hasta la feria de pequeños y medianos productores, que es la que se suele hacer en el Parque de las Naciones y en Mercedes. Lamentablemente, por el contexto que conocemos todos, no estamos pudiendo hacer la feria, que es el espacio donde más se pueden mostrar los productores. Así que empezamos a buscar alternativas para poder acompañarlos de cualquier manera y, en este caso, lo que pensamos es que un ciclo de charlas virtuales que les dé a ellos herramientas para poder mejorar sus producciones puede llegar a ser una forma de avanzar. Sabemos que no es lo mismo, por supuesto, no reemplaza la feria, pero de alguna manera queremos que ellos puedan crecer. Diego, estas charlas, bueno, se han dado, no así obviamente por el contexto de pandemia, pero ¿se han dado similares en otro momento? No, desde el programa nuestro no. Es la primera vez que hacemos un ciclo de charlas. Estamos nutriéndonos, de alguna manera, con los profesionales que trabajan en el Ministerio de Producción y no, es la primera vez que hacemos un ciclo de este tipo, por lo menos de la gestión actual, claramente. Diego, en el planteamiento de la temática también, ¿cuáles fueron, digamos, los principales puntos o los principales ejes en los que quisieron y decidieron abordar también estas charlas y cómo creen también que puede llegar a los pequeños y medianos productores, no? Claro. Nosotros trabajamos con un sector de los productores que tiene que ver con los primarios, digamos, los que tienen frutales en el fondo de la casa y los transforman en dulce, por ejemplo, o los que tienen, digamos, materia prima y le puedan dar un valor agregado para que ese producto después tenga otro precio y ellos puedan ganar dinero. Diego... Entonces, están... Sí, sí, continúe, continúe, cerré la idea, por favor. No, 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 te contaba que entonces lo que estamos apuntando nosotros es justamente a apuntalar el sistema productivo ese, digamos, donde ellos puedan ver cómo sacarle mejor rendimiento a sus árboles a través de un curso, una charla sobre poda de frutales, como la que va a estar hoy, o por ejemplo, bueno, lubertas familiares, donde uno puede mejorar la huerta para poder lograr una cantidad de producción suficiente para poder vender, inclusive, bueno, o para autoconsumo, claramente. Diego, estas charlas van a ser un ciclo, ¿verdad?, que arranca hoy y termina el 14 de septiembre. Así es, es un ciclo, son nueve charlas, nada... Todo indica que podemos continuarlo luego o hacer otro ciclo nuevamente. La verdad es que estamos re entusiasmados, la respuesta viene siendo muy superior a lo que esperábamos, así que, nada, estamos muy contentos y entusiasmados con esto de, bueno, yo ya quiero pensar en el próximo ciclo, así que ya cuando tengamos más info les voy a contar, pero en principio ya tenemos estas magas. Bien, Diego, contanos un poco cómo va a ser el tema de las charlas según la temática, al menos las primeras, como para que también se vayan orientando, por ejemplo, la poda de frutales, ahora, hoy 20 justamente, el 27, el control de plagas y así sucesivamente. Exacto. La poda de frutales la tenemos con el ingeniero Cartelone, que es quien está a cargo de la parte de... De Sol Puntano. De Sol Puntano, sí. De Sol Puntano, sí. Este, el control de plagas y enfermedades comunes en frutales, bueno, a que los frutales, bueno, se hagan sanos, tenemos después de la mosca de los frutos, que es el programa que se encarga de... Eso ya es el 3 de agosto, ya sería el otro mes. Exactamente, sería el 3 de agosto. Después tenemos agroecología, que es por Pablo Pensotti. Estas familiares, por Ingeniero Cartelone nuevamente, que es quien está, como les decía, en Sol Puntano. Producción de aromáticas, por Pablo Pensotti también, que trabaja en el Ministerio de Producción. Producción de huevos, a través de Juan Pablo Rey, que nos va a dar una mano con ese tema, que es muy solicitado por los productores. Sobre todo, perdón, Diego, sobre todo por esto de esta incógnita que hay en cierto punto de los huevos provenientes de gallinas que, digamos, tienen cierto cuidado, estas gallinas que son, digamos, que como que las siguen más o tienen otro tipo de tratamientos, ¿no? Digo, hay una diferencia ahí. Exactamente. Bueno, es uno de los, digamos, una de las... Preguntas más. Claro, uno de los temas más importantes a tratar en nuestra área, digamos, en nuestro programa, tiene que ver con la sanidad y salubridad de los productos que hacen los productores. Es uno de los temas que tenemos que, notamos nosotros, que tenemos que apuntalar mucho porque, bueno, hay riesgos. La gente, digamos, hay que tener cuidado, son productos que consume la gente. Entonces, tenemos que manipularlos. Por eso también estamos trabajando en otro sitio de capacitaciones, pero ya tienen de otro orden, algo presencial, que va a tener donde sea... No son charlas, sino ya son cursos directamente. Diego. Sí. La última para liberarte. ¿De qué manera tienen que inscribirse? ¿Cómo tienen que hacerlo? ¿Cómo van a participar los productores, obviamente, de estas charlas? En la página del Ministerio de Producción, que es www.produccion.sanluis.gov.ar, pueden entrar, van a encontrar un vínculo. En la charla de hoy ya no queda lugar, pero para las próximas sí. Cuando termine el ciclo de charlas, todas las charlas van a estar públicas. Así que no se preocupen, quienes no pueden verlo hoy van a poder entrar, pero tienen que esperar como un mes y medio. Bien. Porque ya recién en septiembre será, pero van a poder verlo sin problemas. Diego, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a ustedes y que tengan un lindo día del amigo. Gracias, felicidad.